Pese al rebote del 106% desde los mínimos del pasado año, la tendencia de los títulos de de óleo sigue siendo bajista. Y lo sigue siendo porque a día de hoy los máximos y mínimos son todavía decrecientes y así no se sube. Ahora bien, el último gran rally alcista ha sido corregido en su totalidad y ha encontrado freno en niveles de soporte que se corresponden con un ajuste o retroceso de Fibonacci de entre el 50 y el 61,8%. Esto quiere decir que el nivel de precios de los 0,3650 euros mínimos de marzo es un primer e importante soporte. De todas formas, solo tendremos señal de continuidad alcista por encima de los máximos anuales en los 0,5150 euros. De hecho, en teoría, por encima de este nivel se confirmaría un nuevo gran impulso alcista y lo que es más importante, desde ese momento tendríamos mínimos y máximos crecientes que es algo que no tenemos desde agosto de 2007.